Te cuento la historia de una seguidora. Dice, vi a mi papá entrando con una muchacha a un motel, pero no alcancé a tomarle fotos ni video. Yo esto ya lo sospechaba desde antes, por eso empecé a seguirlo, porque quiero pruebas para mostrarle a mi mamá. Ella no cree nada en lo que le digan de mi padre. Ella lo tiene a él en un pedestal. Él nunca ha sido un buen esposo y menos un buen papá. No ayuda a mi mamá en nada. Ella trabaja para mantener la casa y para pagar todas las facturas, mientras que él anda con los amigotes de arriba para abajo y cuando llega a la casa le exige a mi mamá que lo atienda. No sé lo que le pasa a mi madre que insiste en seguir con él. Yo ya no soy una razón porque ya yo soy mayor de edad y puedo trabajar y vivir por mí misma. Él le hace daño a ella y aún así ella no lo deja. A lo mejor si consigo las pruebas, ella por fin tome la decisión de dejar a ese sinvergüenza. Perdón por la forma, pero él no es un hombre que merezca respeto. Mi familia dice que aunque yo tenga las pruebas de lo que digo, para mi mamá no va a ser suficiente y me la voy a ganar como enemiga. Yo no me quiero rendir porque la amo y la quiero mucho. Yo quiero verla feliz y libre de él y haciendo lo que ella quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie y mucho menos a un hombre que ni siquiera la merece. A veces pienso que ella le tiene miedo y le pregunto si es por eso que ella aguanta tanto, pero ella no dice nada, ella se queda callada. Yo la verdad no sé cómo hacerla ver a ella que mi padre no le conviene, que ella tiene que buscar otro rumbo, otra vida, que yo sé que a ella le va a ir mejor. Yo no digo que ella se tenga que meter con otra persona para ser feliz, sino que ella misma tiene que aprender a quererse primero como persona. No sé ustedes qué opinan de mi historia, necesito consejo, los leo en los comentarios.